Excelente inicio de semana informando para Leoncito Pensiones. Vamos a hablar de pensión bienestar exclusivamente. Vamos a dar las fechas posibles de pago de pensión bienestar, que ya viene, estamos hablando del mes de septiembre, y algunas cosas más como el aumento a pensión bienestar, y quiénes reciben aumento y quiénes no. Así es que va a estar muy interesante, y pues vamos a incluir en el tema INS e ISTE. Así es que, comenzamos. Muy bien amigos, pues viene septiembre, septiembre mes de la patria, esperamos que todos tengan ya su dinerito, ahorita les vamos a comentar las fechas posibles de pago, no es oficial aún, obviamente, faltan más de 15 días todavía, pero en realidad el tiempo va a volar como agua. Estamos en época de lluvias, lluvias intensas, de repente no llueve nada, de repente llueve demasiado, en fin, parte de la naturaleza, cambio climático, ahí está el presidente Lula haciendo, pues, un intento por salvar el Amazonas, porque el Amazonas, pues, estamos hablando de que es un gran benefactor de evitar el cambio climático, entonces hay que cuidar la tala de árboles, todo ese rollo, en fin. Bueno, pues vamos a comenzar, hay fechas de pago, septiembre, septiembre de fiestas, septiembre de tostadas, septiembre de pozole, septiembre de muchos, muchos alimentos riquísimos que prácticamente sólo en México vas a encontrar. Entonces, el arte culinario de los mexicanos está por encima, diría yo, de cualquier otro país. Entonces, el pago del mes de septiembre en pensión bienestar, pues, en teoría, como el Issste va a pagar, ya es oficial el pago del Issste, es el día 31 de este mes, todavía de agosto, que cae en jueves, el IMSS ya es oficial también, ya tienen su calendario, ya empezaron. Qué bueno, felicidades, IMSS. Pues, resulta que es el día siguiente, que es el viernes, primero de septiembre. Entonces, por lógica, y con un 80% de posibilidades o más, el pago de pensión bienestar va a comenzar el lunes siguiente, que es 4, 4 de septiembre. Lunes 4 de septiembre, deben de comenzar los pagos. Y por eso me atreví a hacerles este calendario, que aquí les pongo que, con letras grandotes, que no es oficial, pero, pues, que ya está adaptado para que, lo más seguro es que este sea el calendario, pues, vayan viendo sus fechas, y se vayan, de alguna manera, mentalizando, que así puede ser el pago, en 10 días. Yo había pensado, que para evitar las colas, podría hacerse hasta en 15, o hasta en 20 días. Sé que al principio es dificultoso, pero si sacaran un calendario donde ya es seguro, el día que les van a pagar, ustedes se pueden adaptar a él, y, pues, ya el pago, pues, sería más seguro, para que ustedes puedan hacer, su administración, de los pagos de servicios, pagos a sus tarjetas, pagos a sus deudas, etcétera, etcétera, gastos en general. Pero, es preferible que ya haya una fecha fija, aunque sea alargada, porque eso disminuiría las colas, en el Banco del Bienestar. Acuérdense que ya para este mes de septiembre, todos, todos, estamos hablando de aproximadamente, más de 11 millones de adultos mayores, van a cobrar ya, con su tarjeta del Banco del Bienestar. Entonces, las colas pueden aumentar, van a aumentar, es un hecho. Entonces, si se dividiera en 15 o 10, 20 días, pues, ayudaría mucho, a disminuir esas colas. Definitivamente. Deberían de sacar un calendario, ya con letras, y de alguna manera, pues, que quede claro, seguro, el día que van a cobrar, y con eso ya se administran ustedes, para, pues, que funcione mejor, su administración, de su economía. Muy bien. Y por eso aquí, les presento este calendario, lo están viendo en la parte superior. Claro, dice, no oficial, ya la oficialidad, pues, yo creo que la vamos a tener, prácticamente, a finales del mes. Tristemente, cuando esto debería de estar, desde enero pasado, ya debería existir un calendario, como el de, ISTE, que te pueda decir, ¿sabes qué? Septiembre te toca, tal día a ti, por, por la letra de tu primer apellido. Punto. Con eso, esa certeza, da paz, da tranquilidad, y ayuda mucho. Ahora, son dos pagos, los que van a recibir todavía, que es septiembre, y noviembre. Los dos últimos meses, nones del año. Dos bimestres, el siguiente, el dos de cuatro mil ochocientos pesos, el siguiente, ya es, en enero, seguro, oficial, que va a ser de seis mil pesos, bimestrales. Felicidades adultos mayores, porque la pregunta, o era, la duda es, ¿quiénes van a recibir ese aumento? Pues, no sé si triste, o felizmente, pues, solo lo van a recibir, los adultos mayores, de sesenta y cinco, y más años. Pensión, discapacidad, pensión, madres, este, solteras, con hijos, pequeños, etcétera, etcétera. El único aumento, que va a existir, es el de la inflación, que se va, a determinar, en los últimos días, de diciembre, o en los primeros de enero, del dos mil veinticuatro. Y entonces, ahí es donde se van a enterar, de cuánto va a ser, el aumento real. Igual que las pensiones, IMSS e ISTE. Así es que, los grandes ganones, pues, son los adultos mayores, de sesenta y cinco, y más. Incluyendo, a IMSS y ISTE, que reciben esa pensión, de sesenta y cinco, y más años. Así es que, felicidades adultos mayores. y próximamente, ya es prácticamente, un hecho. El presidente de la república, dice que no se va, que ya se va, que él se va a desentender, de todo. Mentira, ya está empezando, a dar encargos, decir, yo voy a dejar encargado, esto, voy a dejar encargado, lo otro, el puerto tal, lo que todavía, está pendiente, por hacer. Él ya, dejó claro, que se debe, de seguir construyendo, en el país, carreteras, puentes, refinerías, puertos, ¿para qué? Para seguir, dándole empleo, a esas personas, que ahorita, tienen empleo, gracias a esas, grandes construcciones, como el tren Maya, como los aeropuertos, etcétera, etcétera. Y eso, pues obviamente, va en beneficio, pues del país, de la economía, de lo que es la logística, de lo que es, hacer que México, siga, siendo, y crezca todavía, pues que sea un país, donde, el extranjero, quiera, visitar, pasear, e invertir, las inversiones, del mundo, están mirando, hacia México. Lo que ha hecho, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, es una maravilla, ahora, hay un grupito, por ahí, que, el presidente hablaba, de 20 millones, pues está difuminando, poco a poco, las firmas, al parecer, todavía no es oficial, hoy debe de salir, esa oficialidad, pero las firmas, que se recaudaron, para este movimiento, de lo que es, PRI, PAN, PRD, que ahora ya le pusieron, otro nombre, pues resulta, que por ahí, llegaron a 2 millones, y, así en las preliminares, 2 millones, de firmas, donde crearon, los 20 millones, se están difuminando, poco a poco, gracias a que, a los grandes resultados, que está dando, la 4T, que inició, con el presidente, de la República Mexicana, Andrés Manuel, López Obrador, Amigos, ahí está la información, felicidades, insisto, adultos mayores, les deseo, muchísima salud, muchísimas bendiciones, y nos vemos, en la próxima entrega, bendiciones, adiós. Amigos, Amigos,